Aplausos 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 Gracias. 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 ¡No le asalto! 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 ¡Dibuye! ¡Anda! ¡Abre, venga, abre! ¡Sida por delante! ¿Qué está llamando? ¿A dónde? ¡Fuega, se va, a favor! ¡A todo el mundo! ¡A la toda! ¡Abre! ¡Vamos, vamos! Porque... Porque probablemente a la hora de la comida No es como... ¡A ver, venga! ¡A ver, Τoko! ¡Abra! Pero... Pero porque antes conmigo aunque fuera, yo ya memakería. ¡A! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sigue! ¡Eña! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Fuera! 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 No sería llamar, como he dicho, a Félix de Viajes Fiestas y llamarle a Félix en el teléfono evidentemente y que él llamara, pero qué raro, porque de todas maneras a esta sobrancia le tenían que estar contestando. Es que se pone muy nerviosa, se agobia mucho. ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Otra! ¡Otra! ¡Fuera! 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 Se bloquea! Se bloquea! Féis, Féis, P-E-I-X. Sí, y está ahí en el Estadio Colomino. Y además es que yo creo que si se acercaran, probablemente el Estadio Colomino también tiene otra cafetería. Se mueve, se mueve. 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 Se mueve. Se mueve, se mueve. Se mueve. Se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve. Se mueve. Se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve. Se mueve. Se mueve, se mueve. Se mueve. Se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve. 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 ¡Venga, vale, vale! ¡Vamos, adiós! ¡Otra! ¡Dale ayuda, chaval! ¡Dale ayuda! ¡Dale ayuda! ¡Buenas! ¡Bien, tenemos el bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Cuidado, corta! ¡Aguántale! 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 ¡Ahora tírate al suelo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Bien cerrado, bien cerrado! ¡Bien cerrado! ¡Dale! ¡A la entrada! ¡Dios! 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 ¡Controla! ¡Dios! ¡Venga, espera, espera! ¡Venga, espera! ¡Dale, dueño, bajada! ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Óbrala! ¡Muy bien! ¡Ay, muy buena! ¡Vamos, Adri! Tranquilo, 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 estamos en la carrera, tranquilo. ¿Eh? Eso te falta. Espera, Adri, está bien, está muy bien, pero está bien. ¡No! ¡No! Adri, por lo rápido que son, nos pilla de superioridad, tiramos la cabeza. ¡A 10, a 10, a 10! ¡Ah, no! ¡Joder, menos mal que el pie lo tiene en la calle! ¡Otra vez, ya! ¡Joder! ¡Ay, uy! ¡Ya, ya, ya! ¡Venga, y torna, ya vas! ¡Arriba! ¡Vamos, sierra! ¡Vamos, sierra! ¡Ey! ¡Ale, a la mitad del paro, ¿verdad? ¡Sílva! 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 ¡Atarten! ¡Vamos! 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 ¡Ahora, a la derecha! ¡Vamos! ¡Ahora! 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 ¡Van! ¡Fuera! 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 ¡Ya veis bien! ¡Eso es! ¡Sí, bien, muy bien! ¡Arriba! ¡Vamos a adiar! ¡Y ahí, lástima! ¡Corre, corre! ¡Está bien luchado! ¡Fuego, fuego! ¡Ay, qué bien! ¡Tira! ¡Abre! ¡Tranquilo, dásela! ¡Vamos, pegao! ¡Mira, vete, vete! ¡Mira, vete, vete! ¡Vamos allá! ¡Mate ya! ¡Llega ahí! ¡Muy bien, Leira! ¡Fácil, fácil! ¡Ahí estás! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vete bien! ¡Gol! ¡Corre, corre! ¡Dani! ¡Manda, manda, manda! ¡Peña! ¡Un plazo! ¡Un plazo! ¡Un plazo! ¡Un plazo! ¡Ahí vale! ¡Un plazo! ¡Métalo! 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 ¡Pedro! ¡Dani! ¡Comí, Larri! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos bastante! ¡Porra, porra, cacho! ¡A la torre, eh! ¡Ajetamos los ambas! ¡Ajet chromosomes ocha! ¡¿An griета?! ¡Venga! ¡Venga! Vamos a ir a hacer el segundo. ¡Vale, que bien! ¡Vamos! 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 ¡No, gira! ¡Cara de vuelta! ¡Capa de salida! ¡Cirao! 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 ¡Corre! ¡Mira, mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Vale, very! ¡Habido! ¡Cirao,etera! ¡Cirao! ¡Cira ahí! ¡Cirao! ¡Cirao abajo! ¡Cirao abajo! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos arriba! ¡Qué bien, tío! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos arriba! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Adi, si la coge es para ti! ¡Vale, si la coge es para ti! ¡Vale, si la coge es para ti! ¡Vale! ¡Solo Peña, solo, solo! ¡Solo Peña, solo! ¡Para atrás! ¡Muy bien! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Dala ya, dala ya! ¡Para atrás! ¡Vale, alín! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Adi! ¡M King! ¡Milk! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Adrián! ¡Vete ya, hombre! ¡Ahí estás! ¡Tú ya estás! ¡Muy bien, Neira! ¡Vámonos! ¡Llega, llega, llega! ¡Písala! ¡Le queda, le queda! ¡Ya! ¡Falta, hombre! ¡Alguna falta hay que picar, eh! Menos más ¡Llega! 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 ¡Joder! ¡Vamos, Adri! ¡Vamos! ¡Hay Naitor! ¡Vamos, Adri! ¡Vamos, Adri! ¡Vale, chico abajo! ¡Bien! ¡A ver! ¡Solo, solo, solo! ¡Vamos, Adri! ¡Vete, Adri! ¡Vete! ¡Vete, vete! ¡Posición, posición, vete! ¡Fascuramos! ¡Bajo! ¡Ahora! ¡Qué buena! ¡Voy bien! ¡Gol, gol! ¡Fascuramos! 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 ¡Papare! ¡Tenés! ¡Bol, pol, pol! ¡Bol, pol, pol! ¡Voy bien! Hay que dar como a fuego. La gente ha tenido demasiado. No se puede pensar tanto las cosas. ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, abre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Entra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos, Adrián! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Adrián! ¡Acompáñale a alguno, hombre! ¡Apoyarle, coño! ¡Dale salida también! Descanso, 0-1. Una llegada de los chinos, un gol.